¡Suscríbete al canal! ¡Por las nubes! ¡No os digo más! ¡Que nosotros somos vascos y nos vamos a África! Eso, que allí por lo menos todo es más barato y hace sol. No entiendo. ¡Out! ¡Out! ¡This country puto desastre! Oye, ¿os podemos coger la patera? Que si habéis llegado vivos hasta aquí, eso es porque es resistente, ¿no? ¡Alto ahí! ¡No se muevan! ¡No, coño! Ustedes bajen los brazos, que son bienvenidos. Necesitamos que alguien cotice para pagar las pensiones. Pero los españoles no pueden seguir escapando. Que a este paso no va a quedar ni el tato. ¿Verdad, sargento? ¡Sargento! ¡Háganme el sitio, doctor! ¡Háganme Dios!